Mírame de frente Y mi té se está enfriando Todo lo que te ha dolido es barro Todo lo que le he querido está en tus brazos Todo lo que nunca has dicho te ha estado atando Quédate a temblar conmigo No es tanto No es tanto Me deslizo y despacio al centro de tu abrazo Rompo todo en tres pedazos Y salgo a la calle tan deprisa Que se cuelan las caricias por alguna alcantarilla Atalco Atalco Todo lo que te ha dolido es barro Todo lo que le he querido está en tus brazos Todo lo que no me has dicho te está matando Quédate a temblar conmigo No es tanto No es tanto No es tanto Que se cuelan las caricias por la calle tan deprisa No es tanto No es tanto